¿Verdadero o falso? El contrato especial para jóvenes estudiantes nos quitará el derecho a vacaciones y nos obligará a trabajar los domingos. Falso. El contrato especial para estudiantes no le quita las vacaciones a nadie, ni obliga a trabajar a nadie el día domingo. Todo lo contrario. Aquí se protegen los derechos laborales de los jóvenes como cualquier trabajador. Se le reconoce el derecho a vacaciones y también si cualquier trabajador o estudiante quiere y puede trabajar algunas horas el día domingo, puede hacerlo cumpliendo todos los límites y todas las exigencias legales. Este proyecto es para proteger al joven estudiante. Queremos que nuestros jóvenes estudien tranquilos y trabajen protegidos. Contrato para jóvenes.